¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Saludos, bendiciones. Pues aquí vamos rumbo al rancho a hacer videos, pero pasó algo. Se ponchó la moto donde veníamos y pues ahorita la vamos a desponchar. Allá va adelante a la sombrita. Adelante mi primo. Y ahorita la vamos a desponchar. Para que vean que no está fácil, no está fácil. Este, pero vale la pena. Saludos para todos, bendiciones. Y Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes y a todos y a todos. De todo corazón. Pues aquí vamos rumbo al rancho. Y parece que ayer que había una lluvia, dice, mira, donde venían las corrientes de agua. Cayeron las primeras lluvias aquí. En la sierrita esta. Dice, mira, mira la humedad. No, pues a todo dar. A todo dar ya va a empezar a verdecer el monte. Este es el agua, mira. Esta humedad. Está pasando a agarrar peligro el monte en vez de hacer. Pues se ponchó la moto, Pablo. Ah, sí, bien. Aquí le vamos a compartir esto de la raza. Pues. Y ya faltaba, ¿cuántos kilómetros faltaba para llegar, Pablo? Tres kilómetros. Mira. Pero aquí viene todo el equipo. Saludos, saludos. Aquí está mi primo, Pablo. Saludos a la raza, tú, Pablo. Y por qué huele. Aquí andamos al cienazo. Aquí andamos al cienazo. A más de uno le ha pasado esto, ni modo. No, no, pues. A todos motociclistas. Pero este compa viene bien equipado. ¿Eh? Hasta que me baño primero ahí. Todo, todo. Ahí andamos al montecito y ya. No pasa nada eso. Es, 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 este, orgánico. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Ahí está, ahí está la bomba. Mira. Hasta menos para la electricidad. Mira, mira. Aquí está el papel de rollo, le decimos nosotros. ¿Eh? A todo dar. Ahí viene todo el equipo, todo el equipo para despochar la, la moto. Me falta un poquito, falta un poquito para llegar. Me van a ganar de irme a pie, pero, pues. No hay que, voy a, vamos a esperar al compañero. No, no, no se puede. Está muy fuerte el sol. Aquí están unas, unas de estas pitallas. Mira nada más, como amarillé el suelo. Me ha tocado probarlas estas hechas de la lumbre. Y de este, son bien buenas. Aquí está la fruta, nada más que son bien espinosas. Ahí está la fruta, miren. Y he escuchado. Mande. No, hombre, sí están buenas, pero apenas la lumbre. He escuchado que, que antes le echaban la lumbre y se peinaban con ellas. Esta es la pitalla. Y aquí están las famosas flores de San Juan. Me acuerdo que con estas flores, hacemos collares, hacemos pulceras. Las flores de San Juan. Ay, son muy olorosas. Saludos para todos, bendiciones. Un abrazo, un abrazo para todos y para todas. Muchas gracias. Vamos a seguir nuestro camino. Ahí está mi primo echándole ganas con la, la ponchada y la vamos a echar la mano. Saludos, compromiso, bendiciones. Pues, ánimo. Qué chulada, qué chulada. Fuga para arriba. Ahí está el monte también. Este palo le llaman palo que dio hondo. Para acá, para la región. O sea, no se vayan. Agarra y cubre, como dicen, pero así se llama. Es el que le emberrece primero. Es el que enuncia las lluvias. Es el que enuncia que ya se vienen las lluvias cuando se empieza a emberrecer. Saludos para todos. Un abrazo, mi gente, pues. Con permiso. Vamos a llevar un poquito de flores para allá, para hacer unas pulseras. Ánimo, con permiso, saludos, un abrazo para todos. Gracias. Hay que irle para adelante.